La edad de la persona que se va a vacunar, que la persona de diabetes y diabetes, hay que anotarlo, por favor. También es importante anotar el lugar de la primera dosis. Si se vacunó en la web, hay que poner en la web, por favor. Es importante que lo hagamos en estos momentos para agilizar la fila.